¿Has visto los pollitos de colores? ¿Te has preguntado qué es lo que tiene que pasar para que un pollito sea verde, rojo, morado, azul o de algún otro color? ¿Te imaginas que se siente que te bañen con pintura tóxica por todo el cuerpo, que se meta por tus vías respiratorias o tu boca y que queme tus ojos causándote ceguera? Muchas veces a estos pollitos les ponen unas curiosas gorritas que son pegadas con silicón caliente. ¿Alguna vez te has quemado con silicón? ¿Acaso te puedes imaginar el dolor que debe de causar silicón caliente en toda la superficie de tu cabeza? Después de pintar a estos pollitos, los que logran sobrevivir el proceso son colocados en cajas de cartón o en recipientes de plástico para ser transportados a algún mercado o algún puesto en la calle para estar bajo el rayo del sol, por supuesto sin agua y sin comida, el tiempo que sobrevivan o el tiempo que tarden en ser comprados por algún niño inconsciente o ingenuo que no sabe lo que está haciendo, pero sobre todo por un padre o una madre que solapa una acción totalmente irresponsable de ver a un animal como si fuera un juguete, mismo que morirá en dos o tres días como víctima del hambre, de la sed o de las quemaduras que ha recibido en su cuerpo por la pintura tóxica que ha ingerido. Eso si tiene la suerte de no ser víctima de la crueldad, del morbo o de la curiosidad del niño que ahora es su dueño. ¿Crees tú que es un buen mensaje el que le das a tu hijo al comprar un animal y tratarlo como si fuera un objeto, quitarle cualquier valor y minimizar su calidad de vida a un simple juguete? ¿Crees que estás haciendo lo correcto? ¿Estás listo como padre de familia para explicarle a tu hijo todo el proceso que implica que un pollito sea de otro color diferente al que vemos en la naturaleza? ¿Estás listo después para explicarle a tu hijo lo que significa la muerte que inminentemente llegará al paso de dos o tres días? ¿Estás listo para lidiar con todo eso? Si no es así, no cometas un acto estúpido comprando algún animalito como si fuera un juguete. Y por si esto no fuera poco, te invito a ver estas impactantes imágenes de cómo pintan a los pollitos. Las imágenes no tienen mucha calidad ya que fueron grabadas con una cámara escondida, pero vamos a darnos una idea de qué es lo que pasa para que estos pollitos tengan otro color. Primero se prepara la mezcla de pintura, se selecciona el color, en este caso verde, se pone en un recipiente y después se vacía a los pollitos, tal cual lo estamos viendo, si alguno queda afuera, simplemente se pone dentro del contenedor y después a revolver, como si fueran pedazos de pasta y estuvieras preparando alguna salsa para espagueti. Los animales por supuesto están vivos, pues se van a vender. Algunos de ellos mueren en este proceso por ingerir demasiada pintura o por el maltrato al que son sujetos. Ahora hay que añadir un poco de fijador para que no se despinten tan pronto. Se prepara esta mezcla y entonces se revuelve para vaciarla encima de los animales que poco a poco van adquiriendo el color. Una vez que tienen toda la pintura suficiente, se vuelven a colocar en los recipientes de plástico y simplemente se dejan a secar. Este proceso se repite color por color con todos los pollitos, no importa si son verdes, amarillos, rosas, rojos o de cualquier otro color. Ojalá que este video te haya hecho reflexionar. Por favor no compres animales como sustituto de juguetes. Enséñale a tus hijos a respetar la vida en cualquiera de sus manifestaciones, porque no importa si tienen patas o piernas, todos buscamos cariño y amor.